¿Qué tal esa banda de cartonería urbana? Nuevamente, efectivamente, una nueva entrevista, efectivamente, con el canal Dems. Sí, será el próximo día, jueves 27 de julio, a las 9 de la noche. No se los pierdan canales por Facebook Live. Efectivamente, como Nax Sevilla, me pueden buscar, agregar para que vean esta gran entrevista con Dems. Efectivamente, vamos a platicar con ese canal, cómo inició en ese movimiento de graffiti y cómo es este movimiento para él. Y pues vamos a platicar con él, no se pierdan, ahí les dejo un gran trabajo de ese canal, ¿va? Pues les mando un abrazo y los espero el próximo día, jueves, a las 9 de la noche. ¡Nos estamos viendo, carnales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!